Entonces, el asunto es que, bueno, se emitió una alerta de inundación para todo lo que es el condado de Miami-Tade, que es donde vivo con mi familia. Esto lo hizo el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, y se supone que esta alerta termina hasta las 8 de la mañana del martes, o sea, de mañana, pero de acuerdo a la aplicación que yo tengo en mi celular, dice que esto se sigue hasta las 2, 3 de la tarde. No ha parado de llover, y bueno, pues nada, las inundaciones dicen que van a ser serias, porque se va a poner todavía más fuerte la lluvia. Constantemente me están entrando al celular a mí, avisos de inundación, y bueno, eso te dice que realmente la acumulación de lluvia que se está generando en esta zona es muy, pero muy alta. Tres días lleva ya una tormenta estacionada aquí en la Florida, y ahora sí, el agua nos ha inundado, nos ha invadido por todos lados, están las calles inundadas. Y bueno, Miami no ayuda, ¿verdad?, con el tema del cambio climático, los niveles de agua han subido, las alcantarillas ya no funcionan como funcionaban antes, y bueno, la ciudad está inundada. Y sigue lloviendo, se supone que todavía nos quedan como dos días más de lluvia. Danny, 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 Danny. Vean esto, parece un agua allá adentro. Sí, lo hace. ¡Wow! ¡No! 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 ¡Look at over there! ¡Completamente inundado, mira! La banqueta no se ve. ¡Oh, esto es... oh, sí, está desplazando. ¡Mira esto! Ok. ¡Wow! ¡Está desplazando mucho por ahí! ¡En la pared! 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 ¡Incredo completamente! ¡Oh, Dios! ¡No! No! ¡No! ¡Oro, Dios! Puedouchar de aire en la masa tan tarde así. ¡Oh! ¡Gippe! ¡Ahhh, hay agua aquí! ¡Ah, hay agua! ¿Qué es el que de? ¡يت completamente! ¡Oh, Dios! ¡ preBREME! ¡Mira de allá! ¡Sons! ¡PRecbrama! ¡Está completamente! ¡ wys ah! ¡Ese es demasiado! mira eso miércoles Dios mío, me da miedo el motor del carro mira eso yo sé, estaba terrible Dios mío, me da miedo Dios mío, me da miedo Gracias por ver el video